y sobre todo hacer. Emprender es innovación. Innovación es estrategia, estrategia es marketing. En el 2011, cuando realizaba mis estudios en el test, viajé a Estados Unidos donde conocí una técnica de congelación de helados muy interesante. La idea quedó sonando en mi cabeza, hasta que después de varios años, esa idea se volvió realidad. En el 2015, volví a viajar al lugar en donde conocí la técnica para profundizarla y traerla al país. ¡Las Intensos! Los Aves se la pasa a visitantes, abre hacia la banda derecha, de forma inteligente para indagaciones. Indagaciones, la mata con el pecho, busca la banda izquierda, tira al centro para leyendas, leyendas, ingresó a la arña, rebata al arco, Dios santo, señor de las alturas, gol, gol, gol. ¡Bienvenidos a El Club! Hola, 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 hola a todos mis queridos oyentes. Bienvenidos a su programa deportivo favorito, El Club. ¿Qué pasó, compañero Christopher? Cuéntame el club. Por acá me lo interrumpieron, él iba a presentar, pero te adelantaste, te adelantaste. Pero así es, el que siempre está más pilas, ese es el que gana, yo creo, mi querido compañero. Lo que pasa es que se la dio pasar por ser la princesa, recordemos que cuando iniciamos el programa, siempre la princesa abría el programa. Claro que sí, perdón que te interrumpa, querido compañero, déjame informarte, mi querida Cintia, que bueno, pues aquí está el príncipe y la princesa, esta es la relación de la cabina, así que bueno, pues... La realeza de Radio T, señoras y señores. La parejita de Radio T, ¿sabes qué? La realeza, sí, relación, yo creo que... Relación parejita de todos. Cuando estoy con ellos, tenemos una relación laboral y bueno, además también... Claro que sí, obvio. No, 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 que hay buenos amigos ni nada, buenos amigos. Es que tú no has escuchado lo que ha pasado en los otros programas, mi querida Cintia. Bueno, volvamos a la información, damos un saludo, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan, yo soy Christopher Plua, es un placer y un privilegio estar hoy, perdón, martes, lo que pasa es que se viene el feriado, casi digo jueves. Estamos esperando ese feriado en esta semana atípica. Oigan, no, no, fuera de broma, cuando estoy con Christopher y con Angie, me siento como cuando estoy con Solange y Lionel. ¿Qué pasa? A ver, compañero, o sea, yo tratando de informarte y... Y de ponerle un poco de picante, ponerle un poco de picante a la tarde y tú me lo regresas. ¿Qué pasa, compañera, por acá? Es algo que yo puedo deducir en base a la experiencia, a mi experiencia, en base a lo que ya he vivido, porque recuerden que cuando ustedes van, yo ya he vuelto. Ya ha dado como... Ya ha dado como... Tampoco así, una vuelta nada más, ya, ya. Una vuelta nada más, pero este, sí, no sé, me siento así como... como de más, como el típico violinista. Sí, la verdad es que sí, yo también. Pero si estamos en cabina, ¿cómo se va a sentir de más? No, para nada, puede decir algo importantísimo. La hormona se enciende. Te creo, te creo. ¿Cuántos años tiene cada uno? Disculpen que les pregunte. ¿Cuántos años tienen? Yo. Sí, ¿quién hizo por cuántos? Yo tengo 21. 21. Angie. Yo voy a cumplir 21. ¿Va a cumplir 21 Solange? 19, voy a cumplir 20. Yo soy la chaparrita. No le digo una chaparrita. No le digo una chaparrita. Son bien astutos todos, hombres y mujeres. No, yo creo que... Es más despierta que todos, creen. A esa edad ya... Yo la conozco hace mucho tiempo. ¿Qué es la hormona que está pasando? Hace mucho tiempo. Yo quiero preguntarle algo a Solange. ¿Usted tiene algo más allá de lo... Estrictamente profesional con el señor Leonel? ¿Leonel? ¿Leonel cuál? Ah, Leonel Allegues, claro. La verdad es que no, Leonel Allegues es mi compañero. ¿Alguna química en la ocasión? No, para... Ah, claro, nos llevamos súper bien. Es exactamente lo mismo que pasa acá. Pero a ver, él se te va de bola, te tira los perros duro y feo. Ay, amiga, pero usted sabe que aquí no pasa nada. Bueno, 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 venimos a hablar de fútbol. Al no pararle bola. Obvio, amiga, obvio. Creo que no deberíamos hablar de amores en este programa. Por favor, bueno, ya. Después sacan las tiras, las lianas, hablan de amor, romance, pasión, lo que quieren hablar. Vamos mejor al primer segmento, Liga 593. Porque sí. El resumen de la fecha. Análisis, estadísticas y los mejores goles del campeonato nacional. Esto es Liga 593. Y retomamos en su segmento Liga 593. ¡Nos vamos! Hablando un poquito y haciendo un paréntesis. Exacto, exacto. Jefe, por favor, ponga el cántico para hablar un poquito, ya que usted quería que hablemos un poco de lo que fue. No, pero no importa. Yo estoy de acuerdo con mi jefe, eso ya pasó, no hay por qué seguir hablando de eso. No importa cuánto tiempo huayga ha pasado, lo importante es informar. Quizás la tarde de ayer se olvidaron de mencionar lo que pasó el domingo. No, 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 no. Un momento, un momento, un momento. Voy a hacer un paréntesis acá. Nadie se olvidó, lo comentábamos, lo mencionábamos. Nosotros hablamos de Melés, por supuesto que sí. Jefe, ¿y cómo me viene a las que estas muchachas me han comentado? No, 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 lo comentamos. No es nuestra culpa que cause más conmoción los nuevos cuatro años de Barcelona. Claro, no es nuestra culpa, la verdad, porque no es nuestra culpa que Barcelona sea el equipo del pueblo. Bueno, entonces, haciendo un paréntesis y para la gente que no se pudo conectar la tarde de ayer. Ok, podemos recalcarlo. Hablaremos una pequeña agotación de lo que fue los 90 años del club que es por Emelec. 90 años de gloria, sufrimientos, alegrías, tristezas, como todos ya sabemos, de varias glorias. De caídas y de levantadas. Por supuesto. Como en todo equipo, la verdad. Por eso que le digo, de glorias, de decadencias, porque recordemos que Emelec tuvo años malos, tuvo años buenos y muchos mejores. Un tricampeonato muy recordado. Los muchos mejores fueron cuando Emelec consiguió el tricampeonato y el bicampeonato también. Claro, también obvio. Entonces, el club que es por Emelec es uno de los clubes más grandes a nivel ecuatoriano, a nivel internacional también. A nivel de América también. Sí, tiene sus logros. Hay que reconocerlo. Sí, claro que sí. No te interrumpo, no te interrumpo. Nos guste o no nos gusta, hay que reconocerlo. Obvio también. Como todo equipo, obviamente, Barcelona, no, yo creo que si nos ponemos a comparar un poquito entre Barcelona y Emelec, son dos cosas diferentes, la verdad. Puede que Barcelona tenga más hinchada, más público. Como dicen las personas, bueno, pues Barcelona es el equipo del pueblo, pero Emelec también tiene a sus seguidores, también tiene su, bueno, pues su trayectoria. Exactamente, su trayectoria y sus logros también. Y derrotas como en todo equipo. La verdad es que yo creo que estos 90 años han sido, bueno, pues años que se van a recordar toda la vida porque obviamente este es un equipo muy, muy, muy especial para, bueno, pues para nuestro país. Y también hay que merecerle, hay que darle, tiene merecidos sus reconocimientos. Sus reconocimientos, sus 90 años, sabes que son los dos equipos del astillero, insignes de Guayaquil. Exacto, dos. Y también en el país, porque no solo tienen hinchada en Guayaquil, sino en varias provincias de su país. No, y recordemos que hubo un clásico en Estados Unidos, el cual hubo casa llena porque el conjunto amarillo y el conjunto eléctrico siempre han tenido varias hinchadas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Porque recordemos que en Europa también tenemos hinchadas de Melec, porque hay hinchas del club que es por Melec que visitan algún estadio popular y se toman su respectivo selfie en el estadio con la camisa de Melec. Recordemos que cuando, que el domingo hubo muchas tendencias por el club que es por Melec, el conjunto que fue... Noticia de Última. Tenemos información a Radio TES presenta Flash Informativo. Les queremos comentar que la situación en nuestro vecino Venezuela está atravesando por un duro momento y uno de los canales internacionales, CNN, fue sacado del aire cuando transmitía en vivo imágenes de militares envistiendo a manifestantes afuera de la base militar La Carlota en Caracas. Esta es información de último momento en redes sociales, en Twitter exclusivamente lo postea CNN, la cadena americana. Así que la situación en Venezuela se complica. Se agudiza, se agudiza. Así es, se complica mucho más después de que el líder de la oposición fue justamente liberado hoy, ¿verdad? Así es, alrededor de las cuatro de la mañana, perdón que lo interrumpa Ivancito, nos levantamos la mayoría con la noticia de que Leopoldo López había sido liberado producto de una acción de Juan Guaidó, presidente interino, reconocido por la mayoría de los países de América como el presidente de Venezuela. Esta acción fue denominada Libertad y bueno, dio fin a los 13 años, si no me equivoco, que tuvo en prisión, en arresto domiciliario Leopoldo López. Tenía 13 años que le habían... 13 años de arresto domiciliario. Y bueno, aquí hay muchas incógnitas, perdón, hay muchísimas zozobras, no solo en Venezuela, sino también en los países hermanos, Colombia, Ecuador, países que le hemos dado refugio y que ha habido muchísimos venezolanos, casi 3 millones de venezolanos que viven actualmente en el exilio porque la situación en su país es muy complicada, viven una crisis. Lo triste de esto es que se ha desatado desde las 4 de la mañana en adelante una guerra civil. Así es, ya es como lo tildan muchos críticos y analistas políticos y sociólogos. Es lamentable lo que está sucediendo porque, como siempre lo decimos, en este tipo de situaciones pagan justos por pecadores, gente que de pronto tiene que salir a las calles a manifestarse y son embestidos por militares que están aún respaldando a Nicolás Maduro. Recordemos que la situación está bastante crítica. En el momento en que le dan libertad a López, a Leopoldo López, eso quiere decir que hay parte de las autoridades militares que estaban a favor o apoyaban a Maduro que se rebelaron, se fueron hacia el lado de la posición, hacia Juan Guaidó, lo cual le resta poder, por así decirlo, por hablar de una forma más coloquial, le resta poder a Nicolás Maduro lo que ocasiona que el poder de Maduro, la gente que lo apoya, que trabajaba con él, se vaya en contra de los venezolanos. Y el problema no es que hay manifestaciones pacíficas, sino que salen a las calles a matar. Hemos visto un sinnúmero de videos que se han viralizado en redes sociales y es lamentable. No sé si ustedes vieron un Ivancito, no sé si revisó ese video que se propagó a través de Twitter. Hay canales internacionales que están transmitiendo cómo lo están haciendo. Un carro estos de guerra. Sí, sí, sí. Un antimotines. Un antimotines que atropellaba a la gente en las calles. Es que esa imagen, por esa imagen que estaba transmitiendo CNN, fue que lo sacaron del aire a esta cadena internacional. Pero vamos a seguir estando al tanto de la información de lo que sucede en nuestro querido país de Venezuela y les mantendremos informados más adelante. Sigamos un poco más de lo que hablábamos del Club Sport MLE y su aniversario, mi estimado Christopher. Ahora sí, cambiando del pesar a la alegría, por así decirlo. Un poco de la historia en ese caso, ¿no? Hablaremos un breve repaso a lo que era la historia del Club Sport MLE. Como todos recordamos, el Club Sport MLE fue fundado el 28 de abril de 1929. Al inicio se llamaba Empresa Eléctrica del Ecuador, ¿no? Fue fundado por un grupo de personas. De ahí viene el nombre de los eléctricos. De allí viene el nombre de los eléctricos. O el bombillo. Claro que sí. Bueno, MLE tiene tres estrellas, las cuales las ha cosechado a medida de los años 90. ¿Desde? Desde el 57. Desde el 57, el 56, el 55, el 72, el 79, el 88, el 93 también, 94, años seguidos, 2001, 2002, el 2013, el 2014, el 2015 y el 2017. La época del tricampeonato. Claro que sí. Época muy recordada y, bueno, ya considerando la historia de MLE, de ese gran club, creo que fue la mejor época que ha tenido el equipo eléctrico en este tricampeonato. ¿Sabes que aquí falta una copa? ¿Cuál, mi querido Christopher? Cuéntamelo. La del 85. La del 85. Ni yo nacía, pero usted... Pero bueno, sigamos, sigamos. Bueno, bueno, bueno. En todo caso, celebra sus 90 años el club eléctrico. Sí, celebró, celebró sus 90. No, no, ellos siguen de fiesta, ellos siguen celebrando. No, celebró sus 90 años. Ya pasó la fecha, pero siguen celebrando. Así como Barcelona, todavía no cumple, sin embargo. Pero ya están celebrando. Ya se está celebrando, claro que sí. Bueno. Ya andan a ver las celebraciones. Tremendo. Claro que sí, cambiando un poco de tema, antes de irnos con más información, quiero preguntarles algo, queridos compañeros. Pregúntelo, pregúntelo, pregúntelo. El día domingo, el domingo, perdón, fue el partido de Melec contra... América de Quito. América de Quito. América de Quito. Y bueno, pues me imagino que obviamente toda su hinchada... Tuve la oportunidad de ir al partido. Vi el partido. Me pareció que le faltó un poco más de garra, un poco más de ganas, bueno, pues en el partido a Melec, porque lamentablemente yo creo que Melec solo estaba defendiendo. ¿Con quién fuiste? Fui con un amigo, ¿por qué? Ay, ya. Amigas sean nadie. Bueno, fui con un amigo, tiene suita allá en el estadio de Melec, entonces me invitó. Ah, por favor, importante mencionar. Entonces me invitó, entonces me invitó, tuve la oportunidad... Ha seguido mis consejos, estoy orgullosa de ti. Tuve la oportunidad de ver el partido, la verdad siento que a Melec le faltó muchísimo más y creo que, bueno, pues la hinchada esperaba mucho más, más que todo porque ya se venía su aniversario, eran sus 90 años y bueno, pues yo creo que la verdad le faltó un poco más de garra, como mencioné anteriormente, porque solo vi... América de Quito atacó mucho, atacó mucho, la verdad es que tuvo oportunidades de hacer varios goles y obviamente no los pudo lograr porque Melec defendió muy bien, pero yo creo que también, aparte de defender en un partido, tienes que atacar para buscar obviamente los puntos, los goles. Las oportunidades de gol. Exactamente, las oportunidades de gol y creo que le faltó un poco esto a Melec. Y bueno, pues, ¿ustedes qué pensarían como hinchada? Bueno, supongamos que somos hinchadas de este equipo, de clubes por Emelet, y ustedes qué le podrían decir si tuvieran la oportunidad de decirle al equipo, bueno, pues como hinchas, qué les faltó, quizás qué esperaban o algo así, qué les pudieran decir ustedes como hinchas al equipo. Yo se le diría, fuerza muchachos, sí se puede. No, yo creo que definitivamente sigue entrenando, es que decir tantas palabras, decir tantas palabras no sirve de mucho, solo le podría decir eso, fuerza muchachos que sí se puede. Pero más que todo por la hinchada, porque ellos esperaban más por sus 90 años. No, mira, son cosas que suceden, son cosas que suceden realmente en cada encuentro y como lo comentaba Cintia también, no solo le pasa a Melec, le ha pasado a Barcelona, en Noches Amarillas, en muchos eventos importantes que la hinchada espera más del equipo, es algo que sucede, no hay que bajar los brazos, los hinchas del equipo eléctrico, no tienen que bajar los brazos, porque Melec ya ha demostrado también que en el momento más crítico se levanta. En la segunda fase. Exactamente. Eso es lo que todos tenemos claro, que el fútbol es tan impredecible que es así. O sea, la hinchada se puede enojar en este momento, pero viene el siguiente cotejo, Melec hace sus deberes, hace su tarea, golea, y la hinchada vuelve a estar contente. Además, la hinchada de Melec es una hinchada muy fiel, tenemos que recalcar eso también. Obvio, también, eso también es súper importante, y aparte ellos como equipo, ustedes cómo piensan que se sentirán, porque obviamente ellos siempre quieren, a nadie le gusta perder, ellos siempre quieren dar su 100%, pero en este partido que yo creo que era algo icónico de que ganen porque se cumplían sus 90 años, ¿cómo se sentirán ellos como equipo? En ese momento quizás no lo dieron todo, quizás no hicieron las jugadas que tenían que hacer para poder anotar los goles y poder ganar este cotejo. No, de hecho, las jugadas se dieron. Ajá, sí hubo. Lo que no hubo fue efectividad al momento de rematar el área. Exacto, gracias por recalcarlo. El último pase siempre es el que vaya. Hay que decirle lo mismo que les dijo el Chelo Delgado, alguna vez más o no les dijo una camiseta, se puso, sigue entrenando que te falta. Sí. Sigue entrenando que te falta. Perfecto, yo creo que es la frase perfecta. No, el hecho del Chelo Delgado lo recuerdo muy bien, cuando jugaba en Barcelona Sporting Club, era uno de los jugadores más bravos y aguerridos. Oye, jugaba hasta gordito. Sí, yo recuerdo que hubo una jugada del Chelo Delgado que él, lo iban pateando desde la mitad de la cancha y el Chelo siguió jugando. Se fue cayendo, se dio el trampolín, corrió atrás de la pelota. Pero siguió, exacto. Eso es garra. Incluso ganó un tiro libre cerca del área cuando él ya vio que la pelota se le había adelantado demasiado. El Chelo Delgado dijo, ya no puedo seguirme aguantando más patadas. Y recordemos que en ese partido seguidos hubo tres tarjeteados. Claro. Tres tarjetas amarillas hubo seguidas, porque al Chelo Delgado le dieron desde la mitad de la cancha. Por acá hicieron también varios cambios y yo creo que estaban buscando la solución, estaban buscando por todas partes ver cómo anotar algún gol. Y bueno, pues eso también es estrategia del técnico. Pero bueno, pues hicieron varios cambios para poder lograr algo, pero lastimosamente no se pudo lograr ningún gol. Esperemos igual que más adelante Meleca. Claro que sí, yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí. Bueno, y cambiando de tema y haciendo el paréntesis, ¿jefe va a poner en la canción el himno? Claro que sí. Jefe. Jefe. Por favor. Vamos a recordar. Yo canto entonces. Nos fuimos del 28 de abril del 29 al... Primero de mayo de 1925. Claro que sí. Recordando un barrio muy querido, allá por el Astillero, con gente muy apasionada al fútbol en la época del 1925, para ser exacto, el día que fue fundado este maravilloso club. Oye, y lo dice con el corazón. Hay que ser imparcial, amigo, querido compañero. No, 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 yo soy imparcial. De hecho, con Emelé también dije, nació tal fecha. Creció. Pero yo, a ver, compañeras, ustedes no notan lo mismo que yo estoy notando, que yo creo que cuando habla de Barcelona, hay un poco más de sentimiento, más de emoción al momento de hablar, ¿verdad? ¿Verdad, queridas compañeras? Claro que sí. Y no, ¿y sabes qué? Hay algo que no se puede ocultar y es la emoción que tenemos todos los que somos barcelonistas por el aniversario. No, más allá de ser hinchas de un equipo, somos hinchas del buen fútbol y eso no está en tela de juicio. Por favor, separemos las cosas. Soy ecuatoriana. Pero en este caso, no somos un contrarianos acá, pero en este caso estamos hablando de Barcelona, de su historia, un poco, bueno, tenemos que recordar que fue fundado por un grupo de catalanes. Catalanes y guayaquileños. Y por eso el nombre de Barcelona. No, 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 fue fundado por un grupo de catalanes. Fue fundado por un grupo... Fue fundado por un grupo del barrio del astillero, guayacos aficionados del club catalán. Eso sí, aficionados del fútbol club Barcelona. Bueno, entonces, vaya, corríjale a Wikipedia. A Wikipedia, por favor. Sí, sí, Wikipedia en ocasiones tiene errores. Sí, sí, tiene errores. Le puedo decir que no jamás... Bueno, en todo caso... Le digo así, mi querida princesa, usted para saber de historia... Se emociona, se emociona. Si quiere saber de historia y ver las coberturas respectivas, visiten el museo del astillero. Ya está, compañera. Muchas gracias por su recomendación, pero yo ya he visitado varias veces el museo. Dedíquese un minuto no solo a ver la gloria, sino a leer los... Pero, compañera, me parece muy pasado lugar su comentario, porque yo también he investigado muchísimo la historia de Barcelona. Más allá de por quién haya sido fundado, lo importante es que fue en honor a un grupo, al equipo catalán, que es el equipo del Barcelona, ¿no? Sí, exactamente. Y en este caso, hablando un poquito de todas las glorias y todos los éxitos que ha tenido Barcelona, que también hay que decirlo, que a nivel internacional somos el club más conocido de Ecuador. Más conocido. Incluso me atrevería a decir que un poquito más que el Liga Deportiva Universitaria Equipo, pese a las glorias, que obviamente son indudables de parte del equipo Balbo, ¿no? Pero en este caso Barcelona ha tenido unos triunfos extraordinarios. También se ha puesto de moda el triunfo a lo Barcelona. A lo Barcelona, es verdad, es verdad. A lo guerrido, cuando Barcelona gana en el último minuto, por supuesto. No, no a lo guerrido, cuando ganas así ya con la justa. O como decía la hinchada, la azul oscura, esponga. Claro que sí. Y los cánticos, a mí, yo creo que todo lo que ha pasado cuando vamos al estadio. ¿Sabes qué? Eso es lo más increíble de ir al estadio. Más que verlo en directo, es la algarabía, la euforia de la hinchada, los cánticos y que lo que tiran, que los papelitos y que todo, es demasiado increíble vivir esa experiencia. Mañana se dará a conocer la camiseta también. Sí, de hecho, mañana por los 94 años, Barcelona Sporting Club, como ya sabemos, la hinchada siempre da el recorrido desde la península hasta la estadia. Sí, entonces mañana habrá la respectiva marcha de los toreros y a su vez será presentada la camiseta conmemorativa por los 94 años de Barcelona Sporting Club. Hay un adelanto, no, no tenemos adelanto ahí, alguna, una esquinita, la manguita, algo que se vea, no. Recordemos que la camisa de los 94 años siempre se presenta el día, el mismo día que se la lanza. Es un misterio. Eso es lo que a uno le dice. Ay, se ve linda. O sea, está difuminado. Ahí como que borrosa. Está difuminado, le han puesto blur en las páginas web, pero lo poco que lo veo me gusta porque es amarilla en su totalidad. El color insignia del equipo torero. Recordemos que la camisa será presentada en el Teatro Centro de Arte a las 8 de la noche, en sesión, como le decíamos, por los 94 años de Barcelona Sporting Club. También tendremos la fiesta, la garabía, los cánticos. Para todos los que quieran compartir al lado de Barcelona Sporting Club, están cordialmente invitados. Mi primera princesa, vamos a hacer cobertura. Claro que sí. Bueno, toda una fiesta va a ser definitivamente mañana. Parece que es cuyo tortuga la camiseta. Le doy el cuyo. Sí. De hecho, se hace un llamado antes de que el jefe venga y nos multe a compartir el domingo el coteco entre Barcelona contra Guayaquil City, si más no me equivoco, para celebrar los 94 años. Qué chévere. Están motivados todos los chicos de Guayaquil City. Me cuentan por acá que tenemos que irnos a un corte ya para el siguiente segmento. No, no, de hecho, aún nos faltan dos minutos. Aún no se acaba nuestro primer segmento. Pero me están haciendo así. Esto es el segundo bloque, mi querida compañera. ¿Allá? ¿Nos vamos de corrido? Sí. Dígame directamente si no quiere hablar de Barcelona, del Coloso, de América. A mí me encanta hablar de eso. Y de hecho, justamente te quería preguntar. Y yo le digo que hoy renuncio al club. Justamente te quería preguntar algo ahora que me comentas sobre el tema de Guayaquil City, que van a jugar, estuve viendo un poco que los chicos de Guayaquil City, por su triunfo que tuvieron hace días, en la última fecha de la Liga Pro, están motivados. Pero yo quiero saber, quiero preguntar. ¿Será que el Kitu Díaz puede regresar ya o lo vemos directamente en el Clásico? Aquí viene. Aquí viene. También se viene el Clásico. La última vez que Damián el Kitu Díaz estuvo lesionado o estuvo suspendido. Recordemos que Damián Díaz siempre regresa para los Clásicos. No sé si será por obra y gracia del destino o por cosas que simplemente suceden. Recordemos que la temporada pasada Damián el Kitu Díaz pasó por una lesión, la cual lo tuvo de canchas mucho tiempo, fuera de canchas mucho tiempo. Creo que fue por producto del dengue. Sí, 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 recuerdo. Entonces Damián el Kitu Díaz regresó para un Clásico del Astillero, inauguración del Capo. Tremenda inauguración también. Y Damián el Kitu Díaz llegó con todo. El Clásico del Astillero se juega en el Estadio Capo. Capo, en el Capo. Y Damián Díaz es una de las grandes alertas que ya se menciona. Recordemos que Damián Díaz hace un par de semanas ya viene haciendo lo que es preparación física y fútbol. Y eso se está preparando ya, obvio. Y recordemos que, y espera la mayoría de la hinchada amarilla que Damián venga con todo. Porque recordemos cómo se enchufó a Barcelona cuando entra Matías Soyola. Ahora ustedes saben cómo es Barcelona cuando están estos dos cerebritos. Claro, yo creo que es lo mejor en la cancha, la mejor combinación que pueda haber. Por supuesto. Oye, me encanta el chico colombiano, el futbolista colombiano. Sebastián Pérez. Me encanta, me parece súper guapo. Ay, la mía. Yo de una digo, cuando alguien me parece guapo, lo digo. Y está bien si no tiene nada malo. Pero no, y aparte que me dicen que, bueno, la verdad es que no conozco mucho de su carrera, de lo que él ha venido haciendo antes de Barcelona. De su trayectoria, claro. Pero lo vi, me gustó cómo se dirigió con los medios. De hecho, muchos de los futbolistas que tú conoces ahora y que son grandes, en algún momento tuvieron un sufrimiento. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Matías Soyola trabajaba de albañil antes de ser futbolista? Ah, no, no sabía. Guau, eso yo tampoco sabía. No es que he tenido un sufrimiento, sino una prueba de juego antes de llegar a tener una vida austera. Pero bueno, después seguiremos hablando un poco más de Barcelona Sporting Club. Ya vamos a hablar el día jueves de todo lo que fue el 1 de mayo. Claro que sí. Vamos a dar un corte y ya volvemos con más de su programa deportivo favorito, El Club. A lo largo de mi vida, aprendí el valor del sacrificio. Siempre quise tener algo que fuera mío. Y el test me brindó las herramientas necesarias para hacerlo realidad. Todo empezó porque queríamos hacer algo que nos genere ingresos diarios y algo que pueda ser nuestro. Nosotros le ahorramos al restaurante el tener que comprar la fruta, le ahorramos al restaurante el tener que procesarla, que lavarla, que prepararla, que licuarla, que cernirla. Todo ese trabajo ellos se ahorran y pueden vertir sus esfuerzos en hacer su comida, que es su fuerte. Empezando de a poco, se dieron cuenta que el jugo que lo vendemos en galones, sale mucho más que un jugo que se vende en botella, porque no se almacena por una semana. Entonces de esa manera nos dieron la confianza y poco a poco nos empezaron a referir con otros restaurantes. Al día de hoy, que ya contamos con un número bastante grande en comparación con lo que empezamos. Me sirve de mucho hasta la actualidad en términos de negociación con el cliente, del trato con las personas a las que yo me acerco a pedir una cita, estrategias en puntos de venta, en negociación. Todos esos son conceptos que uno aprende en el test y que definitivamente te sirven en el día a día. Cuando se trabaja de buena manera, cuando se trabaja honestamente, no importa si eres muy joven, la gente te va a dar la confianza. Y esa misma confianza se va a ver reflejada en el éxito que tenga cualquier emprendimiento que quieran hacer. Todos los días tenemos oportunidades para ser mejores en lo que hacemos. Todo depende de nosotros y del lugar donde decidamos aprender los conocimientos para aprovecharlas. En el Tecnológico Espíritu Santo, nos preparan para el éxito no solo en lo profesional, sino también en lo personal, dándonos herramientas y valores para superar nuestras metas. En la vida hay cosas que trascienden en el tiempo, experiencias únicas e indescriptibles, que de la mano de conocimientos teóricos y prácticos, nos ayudan a llevarlas aún más lejos. Eso es lo que aprendo en la carrera de turismo del Tecnológico Espíritu Santo, a lograr el éxito personal y empresarial para ser mejores. En el mundo actual, la tecnología avanza cada segundo. En el test, nos dan todas las herramientas para mantener ese ritmo y lograr ser profesionales al nivel de las exigencias tecnológicas locales y mundiales. Vivimos en un mundo globalizado, lleno de marcas, productos y necesidades. Como decía el gigante de la manzana, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Y en el test, aprendo cada día eso, la forma de enseñar al mundo mis ideas. No es solo parecer, es ser y sobre todo hacer. Emprender es innovación. Innovación es estrategia, estrategia es marketing. Segundo tiempo, aquí en el club. Lo que pasó en el mundo, análisis, estadísticas y los mejores goles del fútbol internacional. Esto es Sin Fronteras. Bueno, 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 estamos de vuelta con la mayor alegría del mundo porque nos acaban de dar una información de última hora, lo cual es que el Ajax acaba de ganar. Claro que sí, pero antes de eso tenemos una nueva integrante. Claro, que hay que darle la bienvenida. En este segundo segmento tenemos otra compañía. Porque el libro de pases aún no se cierra, entonces acabamos de contratar a la mejor delantera que tenemos en estos momentos. Qué Marlon de Jesús, qué Vinicio Zangulo, qué Angulo. Bueno, bueno, creo yo que con esa bienvenida creo que voy a llegar más tarde siempre, a ver si así me tratan. Con ustedes, Ericko Velarde, es un gusto estar y vamos a, como decía mi compañero, sobre lo mejor de LAYAC. 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 Perfecto, vamos a contar todo sobre... Vamos a arrancar nuestros segmentos Sin Fronteras, iniciando directamente con lo que es UEFA Champions League, el cotesco entre el Tottenham y el Ajax, el cual terminó un tanto contra cero. Un tanto contra cero. A cero a favor del Ajax. Vamos a ver este gol, por favor. No solo fue usted, así que no se titule. Vamos por acá, por acá en Back 6. Hasta Carlita. Hasta Carlita dijo que el Ajax... Hasta Carlita dijo que el Ajax... Sí, es verdad. Es porque tiene razón, es un... Ganó el Ajax, compañera, por favor. Con cinco autogoles de... César Mena. Bueno, repasemos un poco lo que fue el cotesco entre el Ajax y el Tottenham. Por favor, yo quiero ver este gol. El Tottenham es uno de los equipos grandes en este momento. A pesar de que también tiene historia, el Ajax está consiguiendo cosas maravillosas, le digo así. Está haciendo un buen trabajo. Ese es el supuesto fuera de línea, no. Ese es el supuesto fuera de línea. No, no, la anularon. De hecho, esta fue la polémica que decían esta exposición adelantada, porque recordemos que... Oye, pero qué guapo. Oye, qué guapo. Oye, está muy bueno. A mí no me gustan tan rubios. Sí, a ustedes sí les gustan. No, no, a mí tampoco. A mí me gustan morenos, de hecho. Pero, o sea, no se está... No, pero está guapo. Saluditos para César Mena, de parte de Carlita Estrella, por favor. Es importante mencionar esto de aquí. Claro que sí. Claro que sí, pues los cinco goles, que goles de él, obviamente, tres. Tres, tres. Tres autogoles. Por favor, con respeto, dice Carlita, por favor. Sí, le estamos poniendo dos de más, creo yo. Bueno. Ahí está, se puesto fuera de juego. Fuera de juego. Sí, sí. Oye, pero fue un buen gol. No, de hecho, él hace la parada. Claro, obvio, buenos pases, buenos pases. ¿Dónde está la defensa en ese momento? Mira, mira. Si valía el gol, le digo así, ¿dónde está la defensa? Era un golazo. El jugador tuvo tiempo. La verdad es que... Para sostenerla. Obvio, hizo de todo. Se peinó, se peinó, tiró besos y de ahí metió el gol, o sea. De hecho, tuvo tiempo hasta para una selfie. Claro, obvio, tuvo tiempo hasta para tomarse una foto. No podemos caer en esa parte, pero lo que sí es que tuvo un tiempo. Pero sí se ve que tuvo un tiempo para marcar, porque creo yo que se lo lleva solo, porque muchas veces para hacer ese tipo de esperar un poco y lanzar, como que demora, digo yo. Sí. Claro, obvio. De hecho, esto es lo que reclama... Lo que reclama... Tenemos de todo en la cancha. Esto fue la polémica, le decía, porque el Tottenham lo reclamó mucho. Recordemos que el gol sí sumó, a pesar de que, como usted decía, mi querida princesa, sí hubo Oxide, pero para el línea revisaron lo que era el VAR. Y no, no hubo un Oxide claro o conciso que diera las declaraciones necesarias como para anular el gol. Este tanto fue el que sumó, fue el único tanto del... Del partillo, del cotejo. Ahí hubo una pequeña riña. Recordemos que Rose con ese otro jugador del Ajax se estaba andando. No, yo también tendría muchas riñas con ese jugador, déjame decir. Obvio, yo también me... A propósito, ay, me lanzó. Ay, sí, que se me lanzó encima así. De verdad que sí. Recordemos que el Ajax tuvo varias oportunidades para adelantarse, pudo extender mucho más el marcador, pero Llori no le dio la chance o la oportunidad. Oye, Llori también está bien, ¿ah? Sí. Mira cómo desbordan la defensa, cómo rompen esa muralla que puso el Tottenham para que el Ajax no penetrara, pero el Ajax es sangre joven, es sangre nueva. Entonces, aquí Llorente tuvo el empate, pero lastimosamente le dio con la frente y no con lo que tenía que darle, que era calón cabeza. Entonces, así se pierde. Y no, oye, pero... No tuvo la efectividad, como tú lo dices, no tuvo la efectividad como para hacer el gol. Recordemos que mira, le van agarrando, pero él no se dejó lanzar y siguió. Obvio, pero un poquito más, un poquito más de... En el ángulo. Efecto, efecto. Exacto, más de efecto y le daban el ángulo y entraba el balón, ¿verdad? También como que las ganas, digo yo. Garra, garra. Exacto, pero... ¿Sabes? Por eso es que me gustaba este cotejo mucho, porque el Tottenham viene con ganas, viene con aguerribidad, viene dejando equipos, el Ajax viene dejando a grandes, le iba así, ganándole al Real Madrid, ganándole a la Juventus, la favorita que era para ganar esta UEFA Champions League. Pero, oh sorpresa, el Ajax tumbó las puertas, aquí hubo un choque, un roce, aquí... ¡Guau! Hubo un lastimado. Se partió, ¿ah? ¿Se partió la ceja? Se partió la ceja. No, la nariz, fue la nariz. ¿Fue la nariz? Sí. No, pero ¿sabes qué? Aparte de eso también, cuando te partes la ceja, para los futbolistas es una parte muy sensible. Se hincha el pómulo. Sí, 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 sí. ¿Qué? Yo le dije, se hincha, el pómulo se hincha lo de aquí, se hincha, no, de hecho, se hincha aquí y se hincha acá. Ok, ok. Las cejas y la parte del pómulo. Ok, sí, bueno. En todo caso, se partió. Mi querida princesa no me dejó terminar, yo de una dije que el pómulo iba a decir la parte de arriba de la ceja, pero usted cuando dije pómulo... No, es que no lo entendí, es por eso. No, yo le digo porque yo he jugado fútbol, entonces... Oh, mi hermano también, por eso también comento. Entonces, ¿usted ha jugado fútbol? Mi hermano también, fútbol profesional, entonces ya muchos años y por eso comenté lo de la ceja. Sí, porque usted no le imagino jugando fútbol. Chicas, ¿ustedes han jugado fútbol alguna vez? Yo sí. Obvio, obvio. Yo estuve en un equipo, pero me lesioné, me... No te creo, estuviste en un equipo. Sí, tiene cara de pelotera. ¿En serio? Sí, de hecho, tiene buenas pantorrillas. Estoy aquí, la verdad que sí, pero ya cuando me lesioné, me lesioné fatal. ¿El dedo? ¿Y qué tiene que ver el dedo con el fútbol? ¿Sabes qué? Era delantera, pero me dio por tapar. Ay, no te creo. Ya quedaste con la impresión y... El impacto de ley fue súper fuerte para que te hayas lesionado. Yo también jugaba antes, pero yo me hice una lesión en el 15 grado 2, y eso me... Imposibilita también. Sí, jugaba. La verdad que también agarré miedo porque jugaba con unas bestias, haciendo cosas enormes, entonces yo como que no. Y como yo soy tan chiquita, tan chiquita, pues como que no, no. Pero la verdad es que para jugar fútbol, en serio, te tiene que gustar y tener las ganas. Sí, definitivamente. Es como que cuando te encuentras con la otra persona, chuta, es como que ya, a morir, por decirlo, porque había enfrentamientos que habían, había personas que eran, como decía Angie, más altas y todo, y te da la impresión de que te iban a la rodilla. Claro. A dar con furia. Exacto. Y tú, mi querida Cintia. De hecho, en el fútbol se ve mucho de eso. Chilider, porrista, cachiporrera, lo que sé. De todo, menos futbolista. Bastonera, como fue mi mamá, bastonera, menos futbolista. Bueno, la verdad es que yo no tenía la oportunidad de estar en algún equipo. Deberíamos armar un indoor, un día de estos. Pero sí me gusta, ¿sabes? Que yo en ese sentido he sido como que sí me gusta. La verdad es que a mí me encantan los deportes. He sido deportista desde chiquitita, desde los tres años. Hice gimnasio olímpico hasta los siete años. De ahí, bueno, pues me encantan las artes marciales también. He hecho karate, jiu-jitsu, me gusta mucho. Y la verdad es que fútbol nunca lo he practicado así profesionalmente. Pero sí, yo cuando era chiquita, como tengo dos hermanos hombres, ya pues he estado siempre rodeada de niños. Y me ha gustado jugar mucho. De hecho, yo siempre vengo a ver a mis compañeros, a mis amigos. Bueno, pues aquí hay un campeonato de exalumnos. Y siempre los vengo a ver. Y la verdad es que me encantaría que haya uno para mujeres. Pero hasta ahora no hay lo que preguntaba. De hecho, Solange siempre ha sido deportista. Te recuerdo que cuando ella se juntaba con un grupo, con un exgrupo que había aquí, Solange se ponía a jugar baloncesto. Sí, la verdad es que sí. Mira, me encantan los deportes. Y no era tan mala. No importa. A mí no me importa qué deporte sea con tal que sea un deporte. Ah, por favor, un saludito para Ángel. Del empalme para el mundo. Acaba de llegar la empalme. Perfecto. Me quitaban la pelota. O sea, para el básquet sí soy... O sea, yo tampoco era buena, pero ahí le metía. Le metía a garra. Se venía bien, se venía bien. Bueno. Tenía futuro. Lo que pasa es que le faltaba un poco más de pulir. No, no, no. La altura no tiene nada que ver. Es verdad, porque a mí yo jugaba y no soy tan alto. Exacto. Y tú juegas bien. Y yo era el cerebro, le digo así. Ay, qué mentiroso. No, de armador. Siempre me ha gustado jugar de armador más de... Bueno, yo creo que... De hecho, lo menciono. Don Bori siempre, para mí, era el que entraba y yo le lanzaba a los centros. O sea, tú eras el que armabas la jugada y él era el que metía. Don Bori era el que la tenía que meter. Perfecto. Él es Messi. Él es como de siniestra. No, en el básquet se llama armador. Ay. Ay, estábamos hablando otra vez. Bueno, yo creo que... Qué chévere. Bueno, pues que hayan tenido la oportunidad de jugar esto. Ahora vamos a seguir comentando un poquito del partido del Ajax contra el Tottenham. Sí, recordemos que hubo... Hubieron demasiadas oportunidades para ambos clubes. Pudieron adelantarse, el otro pudo empatar. Incluso tuvo para adelantarse varias veces. Mira este palazo. Tremendo eso. No, no puede ser. ¿Sabes que a veces es suerte? Porque a veces el palo hay adentro y otras veces... Oye, la verdad es que cómo se debe sentir eso. Que estuviste a punto, pero no lo lograste. Sabes que es una frustración muy grande. De ley, de ley que sí. Peor, mira, si uno cuando está jugando un campeonato... Más que todo cuando estás, bueno, pues en desventaja. Más es cuando uno es como un penalti. Con penalti. Ajá. Es una responsabilidad tremenda. No. Es la responsabilidad que recae sobre uno. Sobre un jugador, exactamente. Mira, lo que decía... Chuta, por favor, que no me lo coma. Porque es como que ya, si en la jugada que tú haces te salió el gol perfecto. Porque puede haber otra cosa que el palo que te salió de cancha. Claro, obvio. Cuando yo practicaba fútbol, el profe siempre decía... Cuando tú estés cobrando un penal, si tienes miedo, no se lo muestres al portero. Porque el portero se aprovecha de tu miedo y él te hace varias señas. Claro. Y tú por miedo sigues la señal. Nunca debes de dudar de lo que vas a hacer. Yo creo que debes ir con seguridad. Si tienes miedo, mentaliza tu miedo y transfórmalo en gol. No dejes que el miedo te arrebate la gloria. Aquí filosofando con Cristian. Con Christopher, perdón. No, de verdad. El que lo escucha jugó con Pep Guardiola. No, de hecho, yo te digo así. Si Dios lo permite y no pasa nada. Yo tuve muchos sueños en esta vida. Y son varios sueños que tengo aún. Y si no es a nivel profesional futbolista, ya sé que no lo puedo lograr. Pero, ¿por qué no dirigir a un equipo? Ah, ser director técnico. Qué bueno. Creo yo que en el ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano está dando clases y todo. Sí, para ser técnico. Recién estaba viendo las noticias, estaba leyendo en el periódico algo que hay institución. O sea, ya es una institución que puedes hacer. Como una carrera. Como técnico y entre otras. Pero me llamó mucho la atención. Y incluso hay mujeres que están también inscritas para hacer comentaristas deportistas. Bueno, comentaristas ya hay. Ya hay. No tantas, pero ya hay. Narradoras, narradoras. Buenísimo. Debe existir ya por ahí una chica que tenga el talento o de pronto la aptitud para hacerlo. Definitivamente. Pero no debe ser mediática. Mediática, no debe ser mediática aún. También existe ese miedo de que digas mal el nombre del jugador. Claro, hay una chica. Pero yo creo que antes de eso debes estar empapadísima del tema y preparadísima. No recuerdo el nombre, pero lo voy a traer. Cuando la escuchaba me llamó la atención. Y no es del medio, la verdad. Nunca la he visto, pero sí me llamó la atención. Es como que churrito de cabello. La San Bárbara. Ella. Pero ella sí es del medio. Ella sí es. Ella es comentarista, pero... Claro, ella es comentarista. Ella es presentadora, pero no narra. No, pero sí, o sea, ha narrado uno. La escuché, me acuerdo tanto. Cuando recién... Direct TV tenía su... Ha hecho comentario. Claro, por supuesto. Pero narración... La San Bárbara. Narración yo no... La narración solo hacen aquí Eduardo Andino, que es de Quito. Hacen este... ¿Qué más? Este es el de Medardo, Barrio Nuevo. Y el señor que tiene años a mí en la televisión de lentes, Fabián Gallardo. Son muy pocos los narradores. De hecho, son hasta peleados. Y a nivel de radio, Walter Ruiz. Walter Ruiz, claro. Ah, buenísimo. Yo creo que, como decía Cintia, ella, bueno, pues es presentadora, comentarista, pero narradora, no... Ajá, yo no he tenido la oportunidad. Yo creo... Yo quisiera escuchar a una mujer... Soy casi segura que no. Narrar igual que Walter Ruiz, es de sincero. Yo me voy a escuchar, compañero, no se preocupen. Oye, ¿sabes qué? Y fuera de broma. No, y de hecho, puede lograrlo. Puedes hacerlo y si tú tienes las ganas, las aptitudes, ¿no? Tienes que prepararte. O sea, es que esta vez no te voy a opacar, solo te voy a decir. Claro. Pero, más que todo, te voy a opacar a mi compañero, disculpa. No, no, no. Otras veces digo comentarios fuera de línea, pero esta vez te voy a decir, tienes todo el potencial para hacerlo. No, no te interrumpas. Ah, pero por favor. Es un campo que está despejado para cualquiera que lo quiera hacer. Se ve fatal que lo contemos. Te acabo de decir cualquiera. Sí, tremendo. Pero bueno, en todo caso, este fue el encuentro del Ajax y el Tottenham. Definitivamente todos le apostamos al Ajax y realmente nos ha demostrado que sí. Y hizo un buen trabajo. Que lo hicimos bien, que hizo un buen trabajo. El Tottenham va a tener que hacer lo propio también más adelante. ¿Y qué se viene? Aquí estábamos hablando la tarde de ayer en fútbol internacional. De hecho, tú lo diste. Agüenten un poquito, San Pedro. Bájale un poquito el volumen. Tremendo. Hubo una sanción. Una sanción. Porque recordemos que en la final de la Copa Francesa hubo varios enfrentamientos. Entonces, la sanción de la UEFA fue de tres partidos para Neymar. Tremendo eso. Tres partidos sancionados, mi querido Neymar. No puede ser, la verdad. Fatal eso. ¿Sabes qué? Para cotejos de Champions League es muy importante la presencia de Neymar. La presencia de mi querido Neymar. Un saludito para Neymar que nos está viendo. Un besito para Neymar. Gracias por estar en sintonía. Por el peso del torneo, quizás sufra mucho la ausencia. De ley que sí, obvio. Es que se va a notar de ley. Estoy segurísima que se va a notar la ausencia de Neymar. Tres diciéndotele mucho, porque creo que fueron más. Es una pieza elemental, yo creo. De hecho, eso es lo malo de muchos clubes cuando se acostumbran a los tipos de juego. Creo que lo mismo pasó, obviamente, que con Cristiano Ronaldo no tuvo una lesión. Claro, cuando el Real Madrid sufrió mucho la ausencia de Cristiano Ronaldo. Creo yo sí, hasta que llegó ese chico. Yo creo que eso es un... Vinicius Junior. Exacto. Y obviamente se está dando su lugar. Oye, no es del mismo calibre y de la misma calidad de Cristiano Ronaldo, pero puede pulirse. Exacto, puede pulirse porque es joven. Entonces creo que con el pasar del tiempo, de los años, va a llegar a... Yo te pongo así. ¿Quién nos recordará cuando Lionel Messi debutó en el Barça? Lionel Messi también era así, pero quien lo tenía para ayudarlo era Ronaldinho. Que Ronaldinho lo dio, lo pulió y le dio lo mejor. Más que todo le dio el compañerismo. Apoyo, yo creo que apoyo, exacto. Eso es fundamental. Es como cuando toda persona llega a un lugar recién nuevo. Nuevo, exacto. Aparte recordemos que Messi seguía un fantasma. Porque él mismo dijo, yo soy un fantasma, yo quiero ser el mejor de Argentina. Pero en estos momentos el mejor de Argentina es Diego Armando Maradona. Pero eso era tiempo atrás, claro. No, de hecho... No, sigue siendo porque no ha podido quedar campeón con la selección. Sí, porque de hecho, eso, ese es el único fantasma que lo sigue a Lionel Messi. Es verdad. Que solo tiene este Mundial. Mira, y yo creo que ha tenido el Mundial cambiando de tema. Creo que la selección argentina sí ha tenido jugadores y todo que ha valido la pena para adjuntarlo a Messi y llegar a ganar. Pero creo yo que la unión. Creo que quieren el protagonismo por separado. Es que eso es lo que pesa cuando eres el mejor jugador del mundo. Por ejemplo, en Argentina tenemos conocida que los argentinos siempre son así, hinchas a muertes del fútbol. Y piden más de lo que se puede dar. Pero recordemos que un solo jugador no hace a la selección. Así es. Exactamente. Entonces, le dan toda la responsabilidad a Messi. De hecho, cuando Messi quiso renunciar a la selección fue por eso. Porque lo estaban comparando con Maradona, que no se podía, que Messi era esto, si era el mejor del mundo, ¿por qué no lo demostraban la selección? Pero recordemos que... Y ellos ya lo han probado todo. Ya hasta Maradona se dio. Sí, definitivamente se. Y ni así. Si ellos pensaban que Maradona era Dios, el Mesías, bueno, ya se dieron cuenta que... No, de hecho, Diego, a mano Maradona no dirige tan mal. Tuvo varios triunfos. O sea, creo yo que no... En la primera presentación es obvio que un técnico nuevo no va a dar el 100%, pero Diego Armando Maradona ha venido mostrando mejora. ¿En qué? Discúlpame. En dirigiendo. Porque cada vez que yo... Bueno, no lo sé, pero cuando lo veo en un evento público, hace el ridículo. Lo sacan arrastrando, no puede hablar. Y te lo juro que siento una pena tan grande y una vergüenza porque hay tantos niños, jóvenes, adultos que lo siguen, que lo ven como un ejemplo, como un modelo a seguir y me da pena. Cuando lo propusieron para traerlo en la última noche amarilla, créeme, con todo el cariño que le tengo a mis amigos argentinos, a nuestros hermanos argentinos y la admiración que le tuve en algún momento a Maradona, te lo juro que... Yo dije, ¿para qué lo van a traer? Va a venir a hacer el ridículo, lo mismo que hizo en algún momento en Rusia, en un evento público que fue el bochorno internacional. Es que definitivamente Maradona no sabe tratar con los medios y eso es muy importante en cualquier figura pública. En este caso los jugadores también lo son y tienen que saber tratar con los medios. Creo yo que también el hecho de que las personas lo tengan a él como el representante del fútbol argentino, le ha dado a él como que ya, yo hago esto y por qué soy. No, de hecho recordemos, no es por opacar a Maradona porque a Maradona yo siempre lo he seguido, pero le digo así. De hecho, Maradona hacía lo que quería porque Maradona tenía. Recordemos que cuando Maradona, cuando Maradona... Por favor, queda claro que ya lo olvidó, estamos clarísimos con eso. Recordemos que cuando Maradona llegó a la selección argentina, hizo la supuesta mano de Dios, que hubo el... y el gol... sí, sí, el gol más maravilloso del mundo que fue cuando se llevó a todos los jugadores de media cancha, Maradona a partir de eso le dio la copa argentina y después de eso Maradona hizo lo que quiera. Claro. Él decía, él, él, si iba a un club, él decía yo puedo jugar este partido, yo puedo jugar este otro y no juego este. Claro, tenía la disposición, digamos, todo a su disposición, lo que él decía eso se hacía. Pero yo creo que espero que en ese... a dos años son la... el mundial, ¿verdad? No, falta. Pero ¿cuánto falta? No, tres años. De hecho, este año es la Copa América. La Copa América. Exacto. La está transmitida por mi canal, el lindo canal, no voy a decir. El lindo canal. El lindo canal. No, sí, en la Copa América creo que esperemos verlo aunque sea campeón. Dilo, dilo. A Argentina más que todo y que resalten, porque si no hay compañerismo... Exacto, yo creo que eso le falta mucho a los argentinos, ¿sabes? Yo creo que a Messi, a Messi, Messi se conformaría, así como Cristiano Ronaldo, se conformaría con una Copa América. Claro, yo también, mira, yo creo que a Messi lo que no le ha gustado... O sea, estamos hablando, disculpa que te interrumpan, Messi, es imposible que se vaya... Si yo fuera Messi. Yo creo, te estoy diciendo, yo creo. No, está loco, es el mejor del mundo. Escucha, escucha, aún tenemos dos Copas Américas antes de que Messi se pueda retirar. Viene la Copa del Mundo, que Messi solo puede jugar esta Copa del Mundo porque por la edad, por la edad no puede. ¿Y el Mundial, si alcanza el Mundial? Por eso te digo, puede jugar este Mundial. Pero yo te digo así, a eso te digo, si Messi ve que solo le queda este Mundial y gana aunque sea una Copa América, yo sé que no va a sentir la misma satisfacción que se siente ganar una Copa del Mundo, pero por lo menos ha ganado algo con la Argentina. Por eso le digo, Cristiano Ronaldo no pudo ganar una Copa con su país a nivel mundial, pero se conformó con ganar la Eurocopa. La Eurocopa, claro. A eso yo me refiero, no porque Messi sea conformista ni nada. Yo creo que espero, esperemos que este año, más que todo hay esta unidad, porque se han llegado, o sea, se han tenido el agarre. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo no tiene un antecesor como Maradona. Claro, esa es otra cosa. Porque en Portugal Cristiano Ronaldo es el primer jugador, bueno, después de Raúl. No, pero digamos que es la figura. Es el ícono, es el ícono. Sí, es el ícono. Pero en cambio Messi tiene toda la presión de Argentina y de América. Es que todo es la presión de la gente, porque a mi parecer, y creo que, espero no equivocarme, la mayoría piensa que Messi es mejor que Maradona. No, no. De hecho, tú vas a Argentina y te dicen quién es Lionel Messi y te dicen que no tiene comparación con Maradona. Hay quienes lo que saben, que a mí me cuentan personas que lo vieron jugar, que me dicen que no tienen comparación con Maradona, con el juego de Maradona. Lamentablemente, la vida de excesos, drogas y alcohol. Claro, es lo que acabó con la vida de Maradona. Lionel Messi, cuando inició en el fútbol español, Lionel Messi era como ver a Maradona jugar, porque Lionel Messi seguía ese fantasma, copiaba. De hecho, Lionel Messi también hizo la supuesta mano de Dios en un cotesco en el CACNOW, que fue y dio la victoria para que el Barcelona pueda ganar. De hecho, después repitió el mejor gol de la historia, lo hizo en otro cotesco a sí mismo, pero Messi siempre siguió ese fantasma que era Maradona. Por eso te digo, Messi ha logrado todo y más. El único fantasma que aún sigue es el Mundial. Esperemos que lo logre aunque sea. Mira, Neymar. Neymar seleccionó de Brasil uno de los mejores jugadores del mundo para Brasil, pero el mejor jugador del mundo de Brasil para mí es y seguirá siendo el gran Pelé. Claro, Pelé sí, tenía una jugada extraordinaria. Exacto, estaba viendo un documental en donde pude ver jugando Pelé con Maradona. Aparte los que han visto la historia de Pelé se dan cuenta y los que siguieron la trayectoria de Pelé, yo lastimosamente no pude seguir la trayectoria, pero tenía ahí varios enlaces que podía leer, aparte me comentaban, porque mi papá siempre ha sido aficionado al fútbol, mi abuelito también, entonces comentaban así, yo escuchaba, entonces decían así, Maradona es más grande que Pelé, ¿por qué? Y Pelé es más grande que Maradona, ¿por qué? Podría decirte que Pelé es más grande porque Pelé ganó una Copa del Mundo a los 17 años, Maradona hizo el mejor gol del mundo y fue varias veces campeón. ¿Qué le pasa, querida Pelé? No, siga hablando, siga hablando, compañero, que estoy... Bueno, después de eso, después de eso, recordemos, hubieron más figuras, y tú lo vas a reconocer, más figuras hay en Brasil que en Argentina. Y no sé por qué nos saltamos a... 1.300 goles, dicen por ahí, de Pelé, de Pelé. Sí, de Gran Pelé, es verdad. Muy bien, muy bien esa estadística, gracias a la puerta del Rey del Club, mi querido Gustavo y tu alay. Pero yo quiero mencionar algo, de hablar de Neymar nos saltamos a Paradona, nos saltamos a Messi, nos saltamos a Pelé. Nos fuimos de largo. Lo cierto es que ha sido sancionado Neymar con tres partidos en la Champions League. Es que por eso es que volví, volví, volví a Brasil, por eso que le digo, porque nos saltamos de Argentina y volví a Brasil. Hay que hacerlo rapidito porque ya nos queda un minuto, porque ya estamos finalizando el programa. Volviendo así, siempre ha habido más figuras en Brasil que en Argentina. Tremendo. La verdad es que, no, ¿sabes qué? Tengo que decirlo que yo soy fanática del fútbol de Brasil, a mí me encanta esa selección. El brasileño. Soy ecuatoriana, obviamente, claro que sí, pero si estamos hablando ya de selecciones extranjeras, yo siempre voy a estar yéndole al Brasil, claro que sí. Bueno, y también a Argentina, creo que son mis dos favoritas. Ahora sí, chicos, ha llegado el final de ese programa. No, nos queda un minuto. No, pero un gramón. Pero pueden decir sus saluditos, si quieren algún saludo en este minuto. Claro que sí, bueno, yo me despido, yo me despido. Soy Angie Falcón, es un placer estar con ustedes, chicas. Como ya les dije, bueno, mañana vamos a tener un día de descanso, lo vamos a tomar así. Y, bueno, ya regresamos también el jueves recargadísimos. No se olviden del festín mexicano que se viene el jueves. Dios lo bendiga, cuídense y pásenla muy bien. El jueves a partir de las 6 de la tarde los vamos a esperar en el área central. Van a ver la tarima. Todos los alumnos de dicción, vocalización y manejo escénico vamos a estar a cargo de la animación de este evento. Hemos preparado un show increíble al más puro estilo mexicano. Buenísimos concursos para que vayan con todos sus amigos. Y van a tener, por supuesto, excelentes premios. Cintia, una vez un beso. Claro que sí, del mero, 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 bueno, pues animación y también el mero, 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 bueno. Como decía, el mero, 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 no, el mero, mero, mexicano. ¿Se acuerdan de, héroe, 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 héroe de el Looney Tunes o algo así? ¿No se acuerdan? Sí. Bueno, ya, no se olviden de ir el jueves con ustedes, Erika Velarde. Claro que sí, chicos, fue un placer poder acompañarlos en esta tarde. Gracias por el programa. Los esperamos el jueves. Y mañana, mañana, disfruten su feriado, descansen un poquito. Les mando un besote. Hay que trabajar, hay que trabajar. Lástimosamente. Bueno, ha sido un placer y un privilegio. Soy Christopher Pluas. Conmigo hasta un próximo encuentro. Un saludo para todo el personal del Tecnológico Espíritu Santo. Para Máfer, para los guardias, para la Mis Verito, como siempre Mis Verito. Para ser Cristian, lo extraño. No, no, de hecho, yo siempre le envío saludos a la Mis Verito porque yo le digo que algún día, no, 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 no. Buena amiga. Yo mando saludos siempre a la Mis Verito porque yo espero que algún día la Mis Verito pueda acompañarnos. Yo ya puedo estar con ella. Exacto, exacto. Bueno, nos despedimos que tenemos que hacer la prueba de sonidos. Chao, chicos.